Miren esta jugada y los movimientos, comienzo yo, después sigue Imágenes, para no entrar en detalle con el tipo de jugada, pero vayan viendo, que mate, más espectacular, luego sigue él, juego yo, sigue él, juego yo, sigue el representante de Estados Unidos, miren su alfil, en una posición peligrosa, sigo yo con mis caballos, él saca su alfil, tiene su alfil en fianchetto, y ya ustedes lo ven, su alfil en fianchetto. Sigo yo, juega él su enroque, largo, sigo yo, juega él, sigo yo, juega él, me ataca la dama, fíjense ustedes como muevo la dama, en la casilla, y sigue él, juego yo, juega él, avanzo la dama, me amenaza la dama, me quito, sigo yo, juega él, sigue jugando, cuando le doy hack, pone su rey del otro lado, juego, avanzo, me ataca la dama, y es doble el ataque, con peón y torre, lo ven, luego yo sacrifico mi dama, oigan para qué, van a ver al final, pongo el caballo, sacrifico la dama, él se come la dama, no sabiendo que cuando me comiera su torre, y él comiera con alfil, yo iba a darle con mi alfil jaque mate.